Melodía 143 en clave de do Melodía 148 en clave de do La, do, mi, mi, re, do Si, do, re, re, mi, re, do La, re, fa, mi, re, do Si, la, sol, la Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do La, mi, re, re, mi, re, do Mi, re, si, mi, do, la Mi, sol, la Melodía 149 en clave de do Melodía 149 en clave de do Re, la, fa, fa, mi, mi, re, mi, la Sol, sol, fa, fa, mi, la, fa Si, sol, mi, la, fa, re Sol, fa, fa, mi, re, la Fa, fa, mi, mi, re, mi, la Sol, sol, fa, fa, mi, fa, la, re, fa Mi, sol, si, la, sol, fa, la, la, sol, fa, mi, re Sol, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re